Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Quiero agradecerles que a pesar de las fechas, estén aquí listos y dispuestos a hacer nuevamente un terrorífico viaje a través de la desolada carretera. Hoy con cuatro aterradoras experiencias paranormales que tienen que ver con estas fechas. Eso sí, pasajeros, les quiero adelantar. Independiente si están llegando a este viaje en cualquier época del año, déjenme decirles que lo pueden disfrutar perfectamente también. Por favor, abrochen su cinturón e inclinen su asiento que a partir de aquí, quedan en buenas manos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera. Con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La noche buena. Hola, conductor y apreciados pasajeros. Mi seudónimo es Aoco y soy de Venezuela. No está de más decir que me encanta viajar por la desolada carretera y me ayuda a dormir. Tengo un relato que, verán, me pasó hace algún tiempo. Fue en un periodo decembrino en la casa de mi hermana. En fecha del 24 de diciembre, varios miembros de la familia se reunían en casa de mi hermana para celebrar la llegada del niño Jesús. Digo, se reunían, porque ya ella no vive en esa casa. Acudíamos con los más chicos de la familia con regalos y todos. Llegábamos todos del 23 al 24 del mes y celebrábamos con comidas, bebidas, hallacas, pan de jamón y todo lo que se considera en esa fecha. Además de los regalos para los más chicos que se abren la mañana del 25. En mi caso, el día 24 pasó de manera normal. Pero cuando todos, después de tanta celebración, nos fuimos a dormir a eso de las dos de la mañana. Como nos reunimos muchos de los familiares y algunos amigos, y la casa solo contaba con tres habitaciones, teníamos colchones inflables, sofá cama y otros, y fue ahí donde pasó lo insólito, que cada vez que lo recuerdo se me enchina la piel. A mi esposo y a mí, nos tocó dormir en el sofá cama acompañados con mis otros sobrinos, durmiendo en colchonetas y otros en los sofás de la sala. Cuando todos nos acostamos y apagaron la luz, como 20 minutos después, escuché una persona que caminaba en chancletas como si hubiese entrado a la casa y siguiera hacia la cocina, luego el baño y rodeaba el sofá donde yo estaba con mi esposo durmiendo. Al escuchar los pasos, cerré los ojos fuertemente, con miedo a abrirlos, y me acurruqué hacia mi esposo, ya que sentía que si los abría, iba a haber algo parado o parada delante de mí. Mi hermana que dormía en uno de los cuartos, claramente dijo estas palabras, ¿Quién está ahí? Estoy escuchando que están caminando. Como acabo de decir, en ningún momento abrí los ojos, y después que mi hermana dijo eso, no escuché más los pasos, de manera que aquella persona se hubiera tenido que quedar ahí sí o sí. No la escuché irse en ningún momento, por el temor que sentía. No sé en qué momento me dormí, pero fueron muchos minutos después. Posiblemente estén pensando que alguno de mis familiares se levantó y fue al baño. Pero no fue así. Mi hermana es sensible ante lo paranormal. Tiene muchas anécdotas escalofriantes que le han sucedido. Y yo, aunque son pocas, también soy sensible. El asunto quedó así. Al día siguiente le conté lo que sentí y escuché en la noche. Y ella me miró incrédula. Y juró que nunca había escuchado, ni dicho nada. No sé qué fue lo que sucedió. Saludos conductor y pasajeros. Segunda escala. Don Anselmo. Buenas noches, mis queridos amigos. Por acá Lord Morganus de nuevo con otra anécdota. Esta vez es nueva. Y pasó recién empezando diciembre. Como conté antes, yo desde hace un par de años vivo en Maracaibo, Venezuela, donde trabajo en la panadería de mi cuñado. Soy el principal y, por así decirlo, jefe de mi área, que es la charcutería. Debo atender a los clientes y a los proveedores, y hacer los pedidos y demás. En fin. Un señor ya bastante mayor, de nombre Anselmo, llegaba todos los días a comprar un par de bolillos con una Coca-Cola. Eso era todos los días. Ya fuera por la mañana o por la tarde, siempre venía. Pero un día ya no vino. Y pasaron dos días, luego tres. Y finalmente pasó una semana, hasta que estaba atendiendo a los clientes, cuando se asomó por mi mostrador para pedírmelo de siempre. Yo le serví y él degustó. Cuando me di vuelta, estaba el plato y la botella intactos en el mostrador. Pero si yo lo vi comer sus panes rellenos y tomar su refresco. No le di importancia al asunto, y decidí dejar eso para mi almuerzo. Seguí trabajando, cuando una hora después, vino a la panadería Guillermo, un vecino de la zona, y me dijo, chamo, hace un buen rato, murió el señor Anselmo. Yo me quedé helado, y le pregunté que cómo iba a ser eso, si él había ido a comprar lo de siempre. Él me dijo, no, mijo. Ese señor estaba en cama, desde hace días, porque su golosina favorita lo estaba desgastando por dentro. Estaba reteniendo líquido, y ya no pudo más. Yo miré a Guillermo helado totalmente. Y le dije, pana, atendí a un fantasma. No sé si alguien se asuste con esto, pero la verdad yo sí me desconcerté, porque a plena luz del día, en plenas nueve de la mañana, vino ese señor quedando incluso grabado en cámara, comiéndose sus panes, y tomándose su Coca-Cola, y desapareciendo luego, sin que nadie se lo explicara. Y lo peor es que yo lo atendí, como mi cliente habitual. Es algo que no se lo deseo a nadie. Pero, por lo menos, creo que el señor Anselmo se dio el gusto de probar sus alimentos favoritos, por última vez. Gracias por escuchar mi vivencia, y espero que tengan felices fiestas navideñas. Saludos desde Maracaibo, Venezuela. Con mucho cariño para todos. Don Anselmo Tercera escala. La chimenea. Hace algunos años, mi familia atravesaba por una situación económica complicada. Incluso nos habíamos quedado sin vivienda. Sin embargo, para nuestra suerte, mis papás encontraron una casa disponible en una bonita y acogedora zona de la ciudad, cuyo precio de renta parecía ser una ganga con relación a lo que habitualmente se pagaría en esa zona. Así que esta oportunidad no podía ser desaprovechada. Nos mudamos, y así los meses pasaron hasta que llegó Navidad. Desde esa primera noche buena que pasamos ahí, recuerdo perfectamente que todo comenzó. De la chimenea, comenzamos a escuchar ruidos, y entonces ceniza comenzó a caer. Mi hermano y yo queríamos ver lo que sucedía, y asomarnos al interior del hueco. Sin embargo, nuestros padres reaccionaron muy enérgicamente, y tras verse entre ellos, de una forma meditabunda, nos dijeron que, categóricamente, hiciéramos lo que hiciéramos. Teníamos prohibido ver hacia el interior de la chimenea. Extrañados nos apartamos del lugar, y así siguió nuestra cena, en tranquilidad, sí, pero acompañados por esos ruidos, como si alguien o algo se encontrara al interior del boquete. El asunto así quedó. Pasaron las festividades de Año Nuevo también, y luego todo el siguiente año, con total tranquilidad, hasta que en la cena navideña, exactamente la misma escena se repitió. Aquellos ruidos y esa ceniza descendiendo de la chimenea, justo ese día. Para no extender mi relato, diré que en resumidas cuentas, fueron unos tres años en los que observamos lo mismo, hasta que, en una noche buena, mi hermano cansado de esto, decidió ver qué pasaba, y haciendo caso omiso a la advertencia de mis padres, cuando ellos estuvieron distraídos, vio al interior de la misma, que en esta ocasión se encontraba apagada, y en ese instante, su rostro se cubrió de un poco de ceniza. Luego dejó salir el grito de horror, más estridente que se puedan imaginar. Mis padres corrieron hasta él, que ya se encontraba petrificado, y sin poder reaccionar. Lo tomaron y lo retiraron de ese sitio. Posteriormente trataron de tranquilizarlo. Yo le cuestionaba, ¿qué viste? ¿Qué fue lo que viste? Pero parecía que él no quería exclamar palabra, o bien, no contaba todavía con la fuerza suficiente, para hablar acerca de lo que había visto. Algo que yo sabía, no era nada bueno. Tanto así, porque después de este hecho, casi inmediatamente, mis padres comenzaron a buscar un nuevo lugar para vivir. Para este tiempo, ya contábamos con una estabilidad económica más sólida, así que solo semanas más adelante, empezamos a reunir todo lo necesario para mudarnos. Fue cuando salimos de la casa, y cerramos esa puerta por última vez, que entonces mi hermano se acercó a mí, y me lo confesó. Me dijo que aquella noche buena, al ver debajo de la chimenea, arriba de él pudo ver a un hombre atorado, que buscaba descender, pero que su rostro y facciones, contaban con múltiples lesiones, como si hubiera sufrido una serie de fuertes quemaduras. Al ver a mi hermano, este espectro, abrió su maltratada mandíbula desmesuradamente, en signo de dolor. Resulta que años atrás, una noche buena, un hombre que posiblemente padecía de sus facultades mentales, quiso introducirse a esta casa, por medio de la chimenea. Sin embargo, se quedó atorado, y ésta, al estar encendida, le provocó lesiones, mismas que aunque tiempo después fue rescatado, no fueron compatibles con su vida. Debido a este siniestro, la casa había quedado vacía por mucho tiempo, y de ahí, el costo tan bajo al que se rentaba, hecho de lo que mis padres eran conscientes, pero nunca nos lo quisieron decir. Esta, conductor y pasajeros, es una experiencia que me llena de temor recordar, especialmente cada noche buena, en donde aunque yo ya no vivo en una casa que cuente con chimenea, me es imposible evitar recordar, los ruidos que provocaba, aquel fantasma que al parecer, quedó condenado a repetir su trágico destino, Navidad tras Navidad. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de ir hasta nuestra cuarta y última escala, los invito a apoyar a este canal, suscribiéndose a él y activando la campanita de notificaciones, ya que así no se perderá ninguno de nuestros próximos viajes. A su vez, te invito a que nos conozcamos, y a que estemos en contacto a través de mi cuenta personal de Instagram, en donde en esta red social, me encuentras como Locutón IMX. Locutón IMX, te espero. Y no olvides que tus relatos, son lo más importante de este proyecto, así que, los estamos recibiendo en el correo, midesoladoes, arroba gmail punto com, midesoladoes, arroba gmail punto com. De antemano, mil gracias por enviarlo. Y ahora sí, pasajeros, regresen por favor al autobús, que no quiero que ninguno se quede atrás. Es momento de concluir nuestro viaje. A través de esta desolada carretera. Vamos a nuestra última escala. Cuarta escala. Agata. Era Nochebuena de 2015. Recientemente había obtenido un trabajo como enfermera psiquiátrica. Sin embargo, tuve que empezar este empleo, cubriendo los turnos nocturnos. Y esto, por supuesto, incluía Nochebuena, que ese año cayó en viernes. Cabe señalar que la mayoría de los turnos eran lentos y aburridos, ya que no había mucho trabajo, pues los pacientes dormían casi toda la noche. Y la mayor parte del tiempo, la pasaba sentada frente a la computadora. Ocasionalmente, tenía que revisar a los internos y observar su comportamiento. O en su caso, lidiar con algunos que se mostraban inquietos durante la madrugada. El tratar con tantas personas con condiciones mentales a la vez, fue mucho para mí en un principio. Sin embargo, la decoración navideña, colocada en los pasillos, aportaban algo de alegría al lugar. Por las noches, las luces principales de los pasillos se apagaban, dejando únicamente encendido un sistema de luz tenue. Estas luces, mezcladas con las navideñas, que habían sido colocadas, propinaban al entorno una atmósfera más relajada. En esa área, había una paciente que particularmente llamaba mi atención. E incluso, puedo decir, de cierta manera me atemorizaba. Su nombre era Agatha. Era una mujer de avanzada edad, con esquizofrenia severa. Recurrentemente, ella murmuraba a sí misma, diálogos incomprensibles. Aunque otras veces, quiero decir que, decía sentencias que yo asumo, eran lanzadas directamente a mí. Esa noche, eran cerca de las 3 de la mañana, y entonces, fui a ver a Agatha, misma que hasta ese punto, había permanecido despierta. Entré y le pregunté si necesitaba algo. Entonces, ella me miró, con una sonrisa hórrida. y luego se carcajeó. Esto me produjo escalofríos. Porque por mucho que les intente describir aquella imagen, no creo poder acercarme a cómo realmente era. parecía una escena, extraída de una película de terror. En cierto punto, ella volteó atrás de mí, y comenzó a murmurar, vocablos que he de decir, la mayoría no entendí. Pero lo que sí llegué a saber, era que dijo que, revisara el baño, revisa el baño, revisa el baño, repetía constantemente. —¿Perdón? —le dije. —¿Podrías repetirlo? Pero entonces me ignoró. Giró su cabeza, la apoyó contra la almohada, y cerró los ojos. Yo me acerqué a ella. Le pregunté nuevamente que, por qué quería que revisara el baño. Pero solo obtuve su silencio. Así que con mucho temor, me dirigí hasta el baño de su habitación. Pero por suerte, no había nada fuera del ordinario. Salí de su cuarto, y me dirigí hasta mi escritorio, a la mitad del pasillo. Y entonces, fue ahí donde se me ocurrió, voltear hacia el baño de mi área. Y en ese instante, no sé por qué, pensé que tal vez era este baño, a la que se refería la paciente. Me dirigí hasta él. Me detuve en la entrada, pero las luces automáticas, que debieron de haberse prendido, no funcionaron. Yo solo estaba de pie, y permanecí así por un momento, y ahí fue que la pude escuchar. Una respiración agitada, que provenía del interior de los cubículos. Fui por un detenedor de puerta hasta mi escritorio, y lo coloqué en la puerta del baño, con el objetivo de que la luz del pasillo, me permitiera ver hacia el interior, aunque fuera un poco. Me hincé, y comencé a buscar por debajo del espacio, que había entre el suelo, y los cubículos, pero en ninguno de ellos pude ver a nadie. Aunque de los tres, uno tenía la puerta cerrada. Me dirigí hasta él, y a través del pequeño espacio, observé hacia adentro. Estaba realmente oscuro, pero creí ver algo al interior. Me agaché para ver nuevamente por debajo, pero no pude ver nada. Me incorporé nuevamente, y ahí vi otra vez, a través de la rendija, y entonces, ahí estaba. Del otro lado de la puerta, había un rostro, que me miraba fijamente, a través del espacio, justo como yo lo estaba haciendo. Del terror, casi caigo al piso, pero me las arreglé, para correr hasta la puerta, y cerrarla, azotándola fuertemente. Tomé mi llavero, y cerré la puerta del baño con llave. Entonces, llamé por ayuda, hasta otra área. Llegó una enfermera, y yo le dije que había alguien en el baño. Sin embargo, cuando revisamos juntas, no solo las luces automáticas, ahora sí se encendieron, sino que, todos los cubículos ya estaban abiertos, y en perfecto orden, sin nadie, dentro de ellos. Como podrán imaginar, hubiera sido imposible, para alguien salir, puesto que yo cerré la puerta, con llave por fuera, y al interior del baño, no había ventana, o algo parecido, para poder escapar. Aquella noche, antes de que mi turno acabara, traté de cuestionar a Agatha, nuevamente, acerca de lo que estaba en el baño, porque yo sé que aquello, de algún modo, estaba relacionado con ella. Yo quería saber por qué o cómo, supo que yo necesitaba revisar ahí. Traté de cuestionar a Agatha, nuevamente, acerca de lo que estaba en el baño, y por qué quería que yo lo revisara, ya que yo sabía que, de algún modo, había una conexión entre ella, y eso que yo había visto, pero ella, no me contestó. Me había dado por vencida, así que tomé mi chamarra, y me disponía a salir de aquel lugar, cuando simplemente, la escuché decir, ¡Feliz Navidad! Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder. No, 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 no